Bienvenidos al sorteo 41-77, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy jueves 24 de marzo nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas, aquí está el ganador. Número 7, 4, 8, 0, resultado 74-80, 7, 4, 80, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Bien, es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para Todos.